Y el jefe de operaciones del plan de vacunación del municipio de Guayaquil nos da detalles de cómo funcionará el plan diseñado para vacunar a 1.800.000 personas. Están uniformados del cabildo porteño para que estén cuidando el orden. Miren, dispuesto, toda la medida de bioseguridad dispuesta al municipio para que esto sea un éxito. Este plan se lo lleve a cabo con el mayor cuidado, más que todo con las personas adultas que van a venir y que van a ocupar, inclusive la silla, reiteramos, tiene un distanciamiento respetando el llamado de distanciamiento social, que debe ser de dos metros. Se ha dispuesto sillas, todo lo que es esta parte va a estar llena de personas, enfermeros, enfermeras, personas que se van a aplicar la vacuna. Todo está habilitado, todo está, este es el punto de vacunación, ahí está nuestro jefe. Todos estamos trabajando para dejar todo coordinado, todo chévere. Enfermeros. Todos, todos, todos están los puntos de enfermeros, auxiliares, doctores, lo principal. Correcto, son los colaboradores de esta loable campaña que se viene realizando acá para poder llevar a cabo la vacunación. Y lo importante aquí también es la ventilación que hay, eso es muy importante. Estos parqueaderos han sido convertidos en sitios de vacunación. El primer punto aquí en el Instituto Técnico Superior Bolivariano. Bueno, estas instalaciones realmente dan todas las facilidades para que la gente pueda sentirse tranquila, para que las personas puedan venir con mucha confianza. Es un sitio bastante ventilado, tiene aire acondicionado, la parte de afuera también está bien ventilada. El contingente que se ha utilizado acá es un contingente técnico. Se ha hecho una planificación previa para ver si este lugar servía o no como punto de vacunación. Y obviamente los estudios que realizó el municipio dio lugar a que efectivamente este es un lugar adecuado, un lugar estratégico por ubicación, que prácticamente une al norte con el sur, acá a la altura de la Tarazana. Ahora, nosotros seguimos recorriendo. Este punto que ya la alcaldesa de Guayaquil lo hizo en días anteriores, observando toda la preparación que tenía, vean ustedes, muy amplio también. Estos son centros de convenciones que el Instituto Técnico Bolivariano ha prestado. El contingente, las sillas, el espacio amplio, todo a su punto, eso es lo importante. Bueno, estamos con el señor jefe de operaciones del plan vacunarse del municipio de Guayaquil. Podemos ver que ya prácticamente todo listo, el personal, el médico, el contingente, a punto. Correcto, José, muy buenas tardes. Ya estamos terminando poniendo a punto todas las cuatro zonas habilitadas en el centro de ITV, Instituto Técnico Bolivariano, para poder recibir a los usuarios. Correcto. Ahora, una de las cosas que sí debe quedar claro, que obviamente a lo mejor en una poca de desinformación van a querer venir adultos mayores a hacer fila. En todo caso, lo que se llama y lo que reiteramos es que tiene que estar dentro de un listado. Claro, nosotros vamos a trabajar directamente como facilitadores con el agendamiento del Ministerio de Salud Pública. Todas las personas que hayan sido previamente agendadas y generadas su cita de vacunación serán atendidas. Es solamente con el agendamiento. Aún no estamos en la fase de la vacunación masiva. Solamente lo que se agende, se vacuna. Y es de acuerdo a los listados que nos proporcionan con 24 horas de antelación. Bueno, la persona que se acerca a vacunar, tiene que traer su cédula de identidad. ¿Cuáles son esos requisitos que debe presentar antes de sentarse para que le inyecten? El requisito básico es traer la cédula de identidad y obviamente no tener sintomatología de COVID. ¿Si tiene? Si tiene, no puede vacunarse. Una de las partes del protocolo y procedimiento de las vacunas, al ser un biológico, es que no puedes estar COVID positivo para vacunarte. No puedes tener síntomas. Por eso es que al ingreso te vas a tomar la temperatura. Si sales con temperatura positiva, generalmente no puedes vacunarte. Otra de las cosas que también, bueno, nos han preguntado los amigos que están atentos a este plan de vacunación. ¿Qué se van a ver médicos para ver si hay alguna reacción dentro de los 15 minutos? Te cuento un poco del proceso. Al momento en que ingresan y es tomada la temperatura, pasan a la primera zona, que es la zona de prechequeo. Donde estará atendido por las señoritas del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano, personal de la EPDACE y personal de la Comisión Solidaria. Donde van a ser atendidos prechequeo es igual a confort, porque no es posible que nuestros adultos mayores y personas vulnerables esperen en las condiciones que no deben de hacerlo. Haciendo esa larga fila que se ha visto en otras ciudades. Claro, por eso hemos plantado, si tú ves en la parte exterior, una carpa con todas las comodidades para que la espera sea confortable. Muy ventilada más que todo. Nosotros lo hemos visto muy ventilada. Sí, una vez que ya hagas tu prechequeo, pasas a la zona de pre vacunación. En la zona de pre vacunación vamos a tener los técnicos en enfermería y las licenciadas en enfermería tomando los signos vitales. Para posterior pasar a otra zona que es la zona de vacunación o inoculación. Donde tenemos listos 50 boxes aquí en ITV con 25 inoculadores. Posterior tenemos una zona súper confortable que es la zona de post vacunación. Donde van a estar con aire acondicionado, sentados, con música, esperando cualquier reacción adversa. Igual como el municipio de Guayaquil, estamos atentos a todo. Hemos, de acuerdo a lo conversado con las clínicas privadas, ellos nos van a facilitar ambulancias y equipos de choque y reanimación en caso de ser necesarios. Todo un contingente que no ha sido fruto de la improvisación. Esto ha sido un asunto muy coordinado que entendemos ha llevado muchas semanas de estudio. Claro, a la cabeza de la señora alcaldesa hemos venido trabajando de manera mancomunada. Un gran equipo de trabajo unificado, multidisciplinario, multidiverso y de varias direcciones. Todos trabajando por un solo fin, que es la vacunación de manera correcta dentro de la ciudad de Guayaquil y con toda la seguridad del caso. Muy bien, agradecemos al señor jefe de operaciones de todo este punto de coordinación que se está llevando a cabo acá en el Instituto Técnico Bolivariano. Muchísimas gracias, ha sido muy gentil, muy orientador, más que todo para los amigos que nos están viendo en este momento. Muy amable. Y lo ideal es que las personas mayores, los adultos mayores, acudan a los centros vacunatorios. Pero acudan con una persona que pueda hacer una compañía idónea. Más no con otro adulto mayor o con un nietecito menor, porque en el traslado lo ideal es que sea un apoyo al adulto mayor. Una persona en una edad joven, madura, que pueda hacerse cargo de él. Esa es la recomendación. Se pueden presentar casos y casos. Correcto. Muchas gracias. A la orden. Bien, y Mónica, ¿qué nos ha preparado para este final de impacto? Posee en esta ocasión en nuestro final de impacto les presentamos a una mascota diferente. Se trata de una cabra que vive dentro de una casa como si fuera el can del hogar. Veamos esta entretenida nota. Esta cabra negra llamada Vilma se ha vuelto viral recientemente por su forma de moverse por la casa, de la cual parece que se ha hecho dueña, y por su mala relación con Vaca, una de las perritas de la casa. El animal tiene su propia cuenta de TikTok con más de 109.000 seguidores, donde se hace llamar la cabra TikToker. En ella Vilma deja patente su personalidad y su carácter, pues no se lleva muy bien con los perros y no parece tener ganas de intentarlo. Las imágenes muestran cómo la cabra TikToker es la reina de la casa, subiéndose a la mesa y saltando sobre la pared. Incluso empuja la puerta para dejar afuera a la perrita de la casa. Esto es Conexión Comunitaria. Así es, gracias por su sintonía amigos televidentes. Continúen con la señal de Canal 1. Buenos días. Conexión Comunitaria, el espacio de noticias donde la comunidad tiene la palabra. Conexión Comunitaria, el espacio de noticias donde la comunidad tiene la palabra. Conexión Comunitaria. Conexión Comunitaria.